A todos y todas, un especial saludo a la representación de los peticionarios de esta audiencia, a los participantes, al ilustre Estado ecuatoriano para la celebración de esta audiencia que es solicitada por el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. ¿Cotopaxi? ¿Así está bien? Parece bien. Bien. Y para la comisión, la oportunidad de, junto las partes peticionarias y el Estado, tener la información, el análisis por parte de ambos de este contexto en que puede estar la aplicación de la jurisdicción indígena en atención a lo que la Convención Americana de Derechos Humanos nos mandata. Quisiera entonces aprovechar este momento para agradecer a esta universidad de darle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la posibilidad de celebrar nuestro 169 periodo de sesiones. Al señor decano, por todo ese aporte, todo ese apoyo para la comisión, es motivo de gran complacencia, haciendo nuestro reconocimiento. Nuestro interés en esta oportunidad de escucharlos, el mecanismo de las audiencias, representa para la comisión eso, un momento de acercamiento, de intercambio y de escuchar las posiciones de las partes. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado Luis Ernesto Vargas, segundo vicepresidente de la comisión, y al comisionado Joel Hernández, la comisionada Antonia Rejola, ya estoy aprendiendo, el secretario ejecutivo y a nuestro apoyo de equipo técnico. Muchísimas gracias por esa oportunidad. El relator para los pueblos indígenas. Sí, está como relatora de los pueblos indígenas. Hola, ¿cuántas relatorías tienes? Tienes dos. Temáticas de países. Bien, no se diga. Entonces, vamos inmediatamente a darle la palabra, dándoles 15 minutos a cada una de las partes, y inmediatamente escuchamos a los peticionarios, le pasamos la palabra al Estado. Ecuador, Mamayactapa, Xutipi, Tucui, comisionados de la CIDH, Xuhatung, Napaita, Charispanchi. Buenos días, honorables comisionados de la Comisión Interamericana, ilustres miembros del Estado ecuatoriano. Traemos el saludo cordial a nombre del pueblo panzaleo, de las 14 nacionalidades, 18 pueblos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, Ecuaronari y Confeniae. Además, somos parte de más de 370 millones de seres humanos en el mundo, en más de 90 países. Nuestra presencia acá ha sido efectivamente porque el Ecuador ha reconocido los derechos internacionales, el artículo 169, la Declaración de Naciones Unidas del 2008. Además de eso, está reconocido los 21 derechos colectivos en la Constitución de la República del 2008, en las cuales manifestamos y profundizamos el artículo 57, donde reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades como titulares de derechos, y uno de esos derechos se llama la justicia indígena. Sin embargo, estando reconocidos los derechos a la justicia indígena, hemos sido criminalizados, perseguidos, dejados en el momento de aplicar este derecho constitucional. Me voy a referir a dos casos concretos que ha pasado en mi persona. Tenemos aperturado, mi persona y más dirigentes, nueve procesos penales en la provincia de Cotopaxi, dos de las cuales, uno, ya estoy con instrucción fiscal de tres meses, no puedo ingresar al territorio de Chinalo Alto, no puedo ingresar al territorio indígena, en este caso que yo soy autoridad indígena, debo firmar ante un juez ordinario todos los días lunes, estaba prohibido salir del país, incluso dificultó mi venida acá a poder hacer este reclamo. Sin embargo, hemos peticionado y fue revocado esta decisión. Caso número uno, Chinalo Alto. Nosotros como autoridades de la jurisdicción indígena, habíamos llamado, de acuerdo a los principios de la justicia indígena, que no es sancionadora, no es culpadora, simplemente recaba el equilibrio, la armonía de todos los que vivimos en las comunas, en las comunidades, en los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, cuando convocamos a las partes, una de las partes no estaba de acuerdo y fueron a poner la denuncia en la justicia ordinaria. Y el Estado ecuatoriano, a través de los operadores de justicia, reconocieron ese derecho individual, pero así también agredieron el derecho colectivo de esa comunidad. Con ello me aperturaron, en ese sentido, por un caso de instigación a la discordia. Es así que nosotros, incitación a la discordia entre ciudadanas, es así que nosotros como miembros, como autoridades del pueblo panzaleo, hemos llamado a la calma y que respeten en ese sentido ese derecho. Sin embargo, se ha proseguido, en este momento, seguimos aún defendiendo este derecho. Un siguiente tema, sobre el tema de Bitcoin. Más de 300 indígenas de la provincia de Cotopaxi fueron estafados. Sin embargo, nosotros habíamos preguntado, habíamos coordinado con la Fiscalía General del Estado porque fue provocado por un miembro hermano de la sociedad en su conjunto. Nosotros habíamos pedido, al tratarse del derecho de la justicia indígena, y del derecho de la justicia ordinaria, necesariamente debemos firmar un acuerdo de cooperación y coordinación. Sin embargo, ha hecho caso omiso y nos imputan una responsabilidad por secuestro y extorsión. Y es así que nos han solicitado ser llevados a la Cámara de Gésel para confundir con la delincuencia común y corriente. En ese sentido, nosotros hemos dicho, respetando la jurisdicción de los pueblos que tenemos en Cotopaxi, simplemente coordinar y cooperar, porque la justicia indígena busca armonía, equilibrio, reciprocidad, complementariedad, dualidad para todo un territorio. Y con ello, nos permite realmente garantizar la vida en equilibrio para nuestras comunidades. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables comisionados, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores ilustres representantes del Estado ecuatoriano, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Poveda Moreno, soy abogado en libre ejercicio profesional y representante jurídico del movimiento indígena campesino de Cotopaxi. Qué coincidencia tan agradable ustedes celebran y todos celebramos el 169 periodo de sesiones y también tiene mucho que ver con el convenio 169 del OIT. Es una coincidencia muy agradable. Decide que siempre nos hemos enseñado y nos hemos acostumbrado a realizar nuestros estudios de derecho en un sistema de carácter occidental, también colonialista, porque tenemos también que ser críticos, eurocéntrico también. Pero el desarrollo de los derechos de pueblos indígenas y pueblos originarios ha permitido establecer que no solamente tenemos un humanismo jurídico de por medio, sino que también tenemos un pluralismo jurídico que permite la resolución de los conflictos internos de pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad a un sistema jurídico ancestral. La Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas americano establecido en el año 2016 va mucho más allá y este es un reto para estos espacios. Es la primera vez que reconoce como un sistema jurídico. El Convenio 169, la Declaración de Pueblos Indígenas, aún nos hablan de costumbres y de actos repetitivos en comunidades. La Declaración de Pueblos Indígenas nos va más allá, consagra y respeta un sistema jurídico ancestral y evidentemente al considerarse como un sistema jurídico ancestral tiene procedimientos, tiene el desarrollo de varias fases y etapas para los conflictos internos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas. A partir del Convenio 169, el Ecuador, en la Constitución del año del 1998, establece la justicia indígena como un medio alternativo de solución de conflictos. Posteriormente, la Constitución del año 2008 establece ya, no solamente en el preámbulo que es muy importante establecer la consolidación de un pluralismo jurídico, sino que adicionalmente el artículo 171 consagra ya no como un medio alternativo, sino como un carácter de justicia equiparado al mismo nivel de la justicia ordinaria. Es decir, ya dejó de ser un medio alternativo, pero también el reconocimiento de sus autoridades ancestrales para el ejercicio de esta jurisdicción especial. Leonidas Issa, que está a mi derecha, es una autoridad ancestral, al igual que son los jueces que integran el sistema de justicia ordinario. En esa virtud, nosotros no entendemos cómo, si el Estado ecuatoriano ha ido mucho más allá, conoce el Estado ecuatoriano inclusive que la Corte Constitucional del Ecuador ha reconocido el ejercicio de la jurisdicción indígena, inclusive ha manifestado que no se puede criminalizar los actos de derecho de justicia indígena en contra de las autoridades. Sin embargo, nosotros hemos podido observar en este último tiempo y hay que ser reales, en la última década inclusive jueces sancionados por el Consejo de la Judicatura por haber declinado competencia y respetar las resoluciones de los pueblos indígenas. Luis Pásara es uno de los estudiosos que realizó precisamente un análisis de este tipo de situaciones donde los jueces que reconocían las resoluciones de los pueblos indígenas fueron separados de sus funciones a través del famoso error inexcusable que afectaba y afecta aún la independencia judicial del Ecuador. En tal virtud nosotros rechazamos la criminalización del ejercicio de un derecho constitucional. Si la misma Constitución, la misma ley establece la potestad jurisdiccional del sistema jurídico ancestral, no entendemos por qué motivo la Leonidas dice a la Comisión de Justicia y varios de sus integrantes están siendo criminalizados e investigados por la Fiscalía General del Estado Ecuadoriano en la provincia de Cotopaxi y también en la provincia de Pichincha, inclusive con medidas cautelares y con la altísima posibilidad de que pueda ser condenado a través de una sentencia de culpabilidad y también privado de su libertad. En este sentido nosotros solicitamos y aquí tenemos a la relatora de pueblos indígenas que debe entendernos esta situación que visita nuestro país que realice precisamente un informe in situ sobre la realidad de esta y además porque en principio de una autodeterminación de pueblos indígenas está aquí presente el representante del pueblo indígena Panzaleo que también realiza la invitación pertinente para que usted pueda estar y sobre todo recibir la información de estos actos de criminalización. creemos que es un reto fundamental para todos nosotros establecer no solamente de forma interna sino también regional el reconocimiento de este derecho colectivo. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado en este nivel de pluralismo jurídico. Basta recordar los casos de Moiguana versus Urinan el último también de Sarayacu versus Ecuador al boete es decir reconoce precisamente que hay otros valores que existe otro tipo de sistema jurídico que soluciona los conflictos que a diario tenemos. En esta virtud para finalizar creemos de que es necesario e indispensable establecer estos mecanismos estos informes y la visita de la Redatoria de Pueblos Indígenas para que considere esta lamentable realidad. Muchísimas gracias. Doy paso a Estelcita Vargas también autoridad del pueblo indígena de Pansaleo. Buenos días estimados comisionados buenos días representantes del Estado a los miembros de la Comisión de Anticorrupción que nos acompaña a mis compañeros al equipo jurídico de mi provincia a nombre de las mujeres indígenas de mi país particularmente del pueblo Pansaleo de la provincia de Cotopase reciba un cordial saludo y también agradecer por haber invitado a esta sesión de 169 para mí para mí como mujer es un orgullo venir acá dejar ante el mundo nuestra el tema de justicia indígena muchas de las veces a la justicia indígena nos ven en mi país sobre todo los operadores de la justicia como nos ven como algo 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 mal que viola los derechos no lo es así la justicia indígena su fin principal es recuperar restaurar la armonía el equilibrio sanación recuperar al sujeto involucrado no como individuo sino como miembro de un colectivo que necesita armonizar el medio la justicia indígena tiene una mirada integral no parcial ni desgradada tiene una secuencia para resolver lo colectivo lo comunitario pero también lo individual es por eso hoy como mujer dejo mi mensaje ante el mundo para que y también solicitar a la relatora de de derechos humanos para que visite a mi país sobre todo en mi provincia que realice las investigaciones en los nueve casos que tenemos como el presidente del movimiento indígena de Cotopaxi particularmente yo como mujer también tengo un caso en en Quito por estafa masiva en donde fue detenida en la fiscalía de flagrancia de Pichincha soy madre soy hija soy hermana soy compañera pero muchas de las veces los fiscales la policía no te entiende eso a ellos no les importa nos tienen detenido me tuvieron detenida es por eso que hoy agradezco también estar aquí presente a dejar la justicia indígena que conozca el mundo ninguna justicia es perfecta pero también nosotros buscamos simplemente apoyamos a la justicia ordinaria para que que tanto esos casos del robo de la violación y todo ese tipo de cosas que nos vaya que nos vaya que ya no exista en mi país que se archive todos esos casos porque no lo estamos haciendo algo malo sino simplemente estamos apoyando para vivir en la armonía en todo el Ecuador agradezco a todos y todas muchísimas gracias muy bien bueno solo quisiera complementar este tiempo solo pedir a mis estimados miembros del estado ecuatoriano por el principio intercultural plurinacional no podemos seguir confundiendo a las autoridades con el ejercicio de delitos comunes usurpación intimidación robo ocupación ilegal de suelo o traficantes de tierra usurpación y simulación de funciones en ninguno de estos elementos que hemos sido en este caso acusados no la tenemos responsabilidad la única posibilidad que nosotros queremos hacer es verdaderamente construir una sociedad intercultural muchas gracias vamos a dar inmediatamente la palabra a la representación del ilustre estado ecuatoriano y favor presentarse para el registro buenos días buenos días señora presidenta señor secretario señores comisionados relatora compatriotas peticionarios buenos días a todos y todas aquí presentes mi nombre es Laura Donoso soy la directora del sistema interamericano de la cancillería luego de una década de ausencia el gobierno del ecuador atiende hoy por segunda ocasión en este año a la convocatoria de la CIDH para dialogar sobre el tema de justicia indígena en el ecuador estamos aquí representantes de la fiscalía procuraduría general del estado ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana el estado ecuatoriano es un estado plurinacional e intercultural y la justicia indígena se encuentra como ha sido mencionado ya reconocido por la constitución de la república ecuador concede a los pueblos y nacionalidades indígenas atribuciones para ejercer sus funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial a continuación la doctora María Fernanda Álvarez directora nacional de derechos humanos de la procuraduría general del estado nos pondrá en contexto el tema que nos convoca hoy día buenos días señoras comisionadas señores comisionados señores representantes de la sociedad civil en primer lugar el estado ecuatoriano agradece la invitación a estos espacios de diálogos que en temas como lo que nos ocupan es posiblemente más relevante y pertinente que en muchos otros en función de la naturaleza de esta audiencia temática que es de carácter general en principio me referiré a la información normativa de carácter general y a información de la institucionalidad en relación al reconocimiento de la administración de justicia indígena en el estado ecuatoriano sin perjuicio de lo cual con posterioridad mi compañero de delegación hará algunas puntualizaciones respecto a los casos específicos que se nos han presentado como bien manifestaban los representantes de la sociedad civil gracias a las luchas sociales que los movimientos indígenas han mantenido durante muchos años en la constitución de 1998 el estado ecuatoriano reconoce la administración de justicia indígena y reconoce un catálogo de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas posteriormente en el 2008 la constitución del estado ecuatoriano califica al estado como plurinacional e intercultural y en función de esta plurinacionalidad e interculturalidad que caracteriza al estado ecuatoriano la justicia indígena se encuentra reconocida por lo que las autoridades de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas tienen atribuciones para ejercer sus funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial como muy bien lo han manifestado los representantes de la sociedad civil asimismo el constituyente de Montecristi de la constitución del 2008 fue claro en establecer en el texto constitucional un capítulo relativo a la función judicial y justicia indígena lo que implica el reconocimiento de la justicia indígena como parte del sistema de justicia en general así como el reconocimiento de la misma como un derecho colectivo de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas derechos colectivos consagrados en el artículo 57 de la constitución del ecuador y en efecto el artículo 171 de la constitución reconoce la administración de justicia indígena con las debidas limitaciones el reconocimiento constitucional de la administración de justicia indígena plantea un reto tanto para la justicia ordinaria como para la justicia indígena implica una modificación sustancial del sistema de fuentes del derecho de la visión de lo que significa administrar justicia y un entendimiento mutuo entre sistemas diferentes este reconocimiento ha generado en el ecuador importantes debates académicos en cuanto a la relación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria y la aplicación de la justicia indígena el reto que plantea el reconocimiento constitucional de la administración de justicia indígena debe abordarse a través del diálogo precisamente el diálogo que espacios como estos nos dan la oportunidad de mantener con los representantes de la sociedad civil con el acompañamiento de la comisión interamericana como había manifestado el reconocimiento de la administración de justicia indígena es parte de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas como todos los derechos no tienen un carácter absoluto el diálogo al que hicimos referencia implica también el entendimiento entre el respeto a los derechos de la colectividad y el respeto a los derechos de los individuos que pertenecen a esa colectividad evidentemente en el marco de un enfoque intercultural es decir el derecho de crear desarrollar aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario así como la facultad de ejercer administración de justicia en casos de conflictos internos de la comunidad están garantizados en tanto y en cuanto no se coloquen al margen de los convenios internacionales de derechos humanos y de la constitución de la república del ecuador en cuanto a la legislación secundaria tanto el código orgánico de la función judicial como la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional traen importantes disposiciones respecto al respeto y aplicación de la justicia indígena el código orgánico de la función judicial vigente desde el 2009 establece en su normativa que los jueces fiscales defensores y demás servidores judiciales deberán observar el principio pro jurisdicción indígena para asegurar una mayor autonomía de esta y la menor intervención posible de la jurisdicción ordinaria así el artículo 345 establece expresamente la declinación de competencia que debe hacer la justicia ordinaria en favor de la justicia indígena y dice textualmente los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas declinarán su competencia siempre que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido de igual forma el artículo 344 del mismo código señala los principios de la justicia intercultural entre los que cabe destacar el principio non vis in idem y el principio pro jurisdicción indígena al que ya hice referencia como se ha señalado en virtud del artículo 171 de la constitución las decisiones de la justicia indígena al igual que las decisiones de la justicia ordinaria son objeto de control constitucional el cual es ejercido por la corte constitucional en este sentido el artículo 65 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional establece la acción extraordinaria de protección de decisiones de la justicia indígena y señala expresamente que la persona que estuviese inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales por violar derechos constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer podrá acudir a la corte constitucional y presentar la impugnación a esta decisión en el término de 20 días desde que la haya conocido arregló seguido el artículo 66 establece que la corte constitucional deberá considerar como principios en la resolución de las acciones extraordinarias de protección de decisiones de la justicia indígena la interculturalidad el pluralismo jurídico y la autonomía de la administración de justicia indígena lo que el estado quiere resaltar en este caso es que como habíamos manifestado las decisiones de justicia indígena son objeto del control constitucional al igual que las decisiones de la justicia ordinaria sin embargo en este caso específico por disposición tanto de la ley como de la propia constitución la corte constitucional está obligada a adoptar un enfoque intercultural y de el principio de pluralismo jurídico en la resolución de estas acciones finalmente y antes de pasar a las precisiones respecto a los casos en específico cabe destacar que el código integral penal no establece ningún tipo penal que criminaliza a los líderes y autoridades indígenas por la administración de justicia y tal como lo habían señalado los representantes de la sociedad civil por el contrario la corte constitucional ha señalado expresamente que cualquier proceso penal que pretende investigar y sancionar a las autoridades indígenas por el legítimo ejercicio de competencias constitucionales es contrario a la constitución de la república con lo cual queda presentado ante ustedes los elementos de carácter general normativo en los cuales está evidenciado no solamente el reconocimiento de la administración de justicia indígena como un derecho colectivo pero además como un elemento fundamental en la constitución de un estado plurinacional e intercultural sino que además la administración de justicia indígena no se encuentra criminalizada y existe disposición constitucional expresa en contra de esta criminalización cedo la palabra a mi compañero de delegación muchas gracias señora presidenta de la presión que el senador y el secretario autoridades indígenas que están aquí presentes y que representantes y que el presidente no se ha quitado el micrófono en verde en verde bueno muchas gracias espero podamos considerar esta esta pausa aunque intentaré ser bastante breve sobre lo que el estado tiene todavía por decir sobre este tema bueno saludando a la comisión a su presidenta a sus miembros y decía a las autoridades indígenas que están aquí y a sus representantes primero el estado quiere como lo ha hecho que se mire que esto tiene una diferencia digamos está generado en distintos niveles por un lado tenemos un marco constitucional que ha evolucionado como bien lo ha señalado una constitución de 2008 donde se reconoció este derecho a la justicia indígena y de ahí se han venido derivando en el ordenamiento jurídico inferior otro tipo de adaptaciones normativas como es el código orgánico de la función judicial o también con otras conexiones a otras normas y adicionalmente con normas de carácter administrativo pero en este sentido se debe tener presente que la constitución del Ecuador cuando la realiza por su marx intérprete que es la corte constitucional su interpretación su alcance ha visto que existe una doble dimensión de la justicia indígena por una parte la reconoce como un sistema judicial del estado y por otra también la mira como un derecho colectivo de los pueblos y nacionalidades en este sentido tenemos que precisar que como se ha desarrollado por parte de la corte constitucional que es este tercer nivel al que me refiero la única limitación que existe más allá de la competencia está vista en que haya en que se ejerce esta jurisdicción con el límite de respeto a los derechos consagrados tanto en la constitución como en los derechos en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es parte en este sentido vamos a ver que existen varios elementos que se han podido desarrollar a partir de esto es más el concepto de autoridad que ha venido a desarrollar la corte constitucional que es entender estas diferencias este pluralismo a partir del cual la autoridad indígena se entiende en un sentido colectivo el entender las dos esferas diferentes en este caso que tenemos por un lado la jurisdicción indígena y por otro lado la jurisdicción ordinaria y en este sentido entender que debe haber una interrelación entre las dos un poco tratando de ir al punto neurálgico de esto se ha visto que existen dos principios fundamentales por un lado tenemos el principio de interculturalidad que según lo ha desarrollado el tribunal ecuatoriano más que una categoría relacionada con el estado está vinculado directamente a la sociedad a la medida al reconocimiento de distintos grupos étnicos que conviven entre sí que son heterogéneos pero que esto no rompe el principio de que el estado es uno solo es decir un solo estado unitario que es el ecuador conformado por distintos grupos lo cual no puede ser entendido si no tenemos aparte el criterio de la interculturalidad tenemos por un lado la plurinacionalidad y la interculturalidad que nos lleva a las relaciones armónicas que se deben trabajar y es en esto donde el estado ecuatoriano a partir del artículo 171 de la constitución ha ido generando parámetros y pautas que hagan viable el ejercicio de la jurisdicción indígena así hemos visto que el ecuador tiene dentro de sus obligaciones garantizar este derecho a la diversidad a la diversidad colectiva a través de generar estos instrumentos necesarios para la efectiva aplicación de lo resuelto en jurisdicción indígena y que como lo ha referido en este caso quien me presione la palabra tiene que ver con mirar las mejores condiciones de efectividad de estos derechos colectivos así podemos ver que dentro de los asuntos que se han establecido para delimitar el marco de actuación en los asuntos que tienen que ver con el control que realiza la corte constitucional se debe mirar algunos temas como la continuidad histórica la diversidad cultural la interculturalidad y la interpretación cultural en virtud del tiempo y un poco para ir resumiendo el estado ecuatoriano ha tratado de desarrollar distintos niveles entendiendo que esta es una situación evolutiva que se ha venido que ha venido mejorando en sus condiciones de protección cuyos parámetros han guiado a su aplicación a partir de lo resuelto por la corte constitucional pero que tienen una constante evolución que se va presentando y se va generando a partir de las distintas temáticas que se van generando en este sentido es importante que se generen estos espacios de diálogo donde la comisión interamericana puede acercar a las partes para generar un importante diálogo constructivo sin perjuicio del anterior queríamos señalar que sobre los casos específicos el Ecuador entiende que este no es el espacio en general para discutir temas o situaciones específicas sino para atender asuntos de carácter general sin perjuicio de lo cual de la información que le hemos obtenido en realidad casi en este momento hemos visto que por un lado no existe existe uno de los casos que se han mencionado obtuvo incluso voy a concluir exactamente en 30 segundos por favor tuvo una medida cautelar por parte de la comisión interamericana en razón del ejercicio que se había generado vinculado a los temas de justicia indígena concretamente si la comisión lo quisiera revisar con un poco más de especificidad es la medida cautelar 117-18 a favor de Jefferson Vinicio Argotti y José Iván Escobar que nos habían solicitado en su momento así como conocemos que vinculado a temas que estén relacionados a justicia indígena no existe un procesamiento que se haya dado en este caso señores comisionados les agradezco por el tiempo muchas gracias sabemos que el tiempo aquí es con nuestro enemigo quisiéramos tener más espacio pero para poder cubrir todas nuestras responsabilidades nos limitamos en mi condición de relatora para Ecuador quiero expresar solo un planteamiento la importancia que tiene para el pueblo ecuatoriano su constitución una constitución que representó en su momento la transformación de un sistema en materia de el reconocimiento de la multiculturalidad y la plurinacionalidad entonces la posición de los representantes en el día de hoy de la población indígena hacen una precisión de cómo el la el pertenecer a estos grupos el ejercer la protección de derechos o la participación como autoridades indígenas puede dar lugar a una procesos de criminalización a mí me gustaría no del caso en particular porque sabemos que no es no es el punto pero para los peticionarios como estiman que efectivamente hay una ustedes reconocen ustedes sienten que hay una situación de criminalización de su sugestión y para el estado cómo ustedes pueden evaluar esa ese planteamiento que hacen los peticionarios me gustaría tener una precisión en eso voy a darle la palabra a la comisionada Antonia que es bueno se me olvida siempre mi mi querido vicepresidente pero como le voy a dar la palabra Antonia y después al al señor vicepresidente y siempre me lo reclama que Antonia por favor como relatora de los pueblos indígenas la especialidad en la temática gracias presidenta si yo yo quisiera bueno primero saludar a la delegación de la sociedad civil y a la del estado me parece que esta es una audiencia muy importante la situación que ustedes hoy día han planteado no es lamentablemente exclusivamente de ecuador nosotros hemos tomado nota también que está sucediendo algo similar en méxico y también en perú por lo tanto para la comisión es muy importante poder recibir de primera mano esta situación y empezar a darle no solo una mirada de un país determinado sino también una mirada más regional y por lo tanto es muy importante esta audiencia y quiero darles las gracias por haberla solicitado yo bueno primero sin lugar a duda cierto que el estado ecuatoriano es un estado que desde punto de vista constitucional ilegal es muy avanzado en la materia que estamos hablando de jurisdicción indígena yo soy chilena y no estamos ni siquiera cercanos ni siquiera hay reconocimiento al pueblo indígena de la constitución por lo tanto sin lugar a duda cierto marco constitucional ilegal que tiene ecuador es muy avanzado y en ese sentido primero felicitar al pueblo ecuatoriano por tener este marco el reconocimiento de la jurisdicción indígena y en ese sentido entiendo por la información que nos ha dado cierto el estado que la jurisdicción indígena está sujeta a la competencia constitucional entiendo que en caso de conflicto entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena le corresponde a la corte constitucional dirimir aquellos conflictos sin embargo me parece cierto de la exposición que han hecho los peticionarios es que aquí hay un desconocimiento del marco constitucional ilegal por lo menos en alguna situación específica de parte de los operadores de justicia me parece la comisión tiene información no solo de los nueve casos que ustedes han planteado nosotros hemos recibido también información de otros casos de la información que yo tengo tenemos al menos 23 autoridades indígenas que están siendo criminalizadas por haber ejercido una función que está reconocida en la constitución y en la ley por lo tanto nos parece que aquí hay una situación preocupante que hay que tratar de revisar y ahí a mí me gustaría primero entender un poco más los casos particulares yo entiendo que no podemos empezar a discutir cada uno de los casos individuales pero yo quisiera primero por ejemplo entender si estos casos sobre los cuales ustedes están siendo criminalizados se inician por los propios indígenas que han sido sancionados en el ejercicio de jurisdicción indígena es decir son ellos que van a la justicia ordinaria y los denuncian por delito de secuestro usurpación o si acaso son los propios fiscales que inician estas investigaciones me parece bien importante entender cuál es el origen de las causas por las cuales ustedes están siendo procesadas porque obviamente si son los operadores de justicia me parece bastante más grave y en ese sentido quisiera preguntarle al estado que da que esta situación aparentemente no son excepcionales y ahí como le insisto nosotros tenemos información de 23 casos quisiera saber si se han tomado medidas de parte del estado ecuatoriano para poder revertir esta situación en primer lugar y además prevenir que esto se empiece a hacer una norma un caso más que ciertos casos excepcionales pasa a ser una regla común y los operadores de justicia empiecen a desconocer y se inician una práctica habitual el desconocer la jurisdicción indígena quisiera saber si ustedes primero tienen esta misma lectura que yo estoy dando de los casos que nosotros conocemos le insisto 23 casos si son casos excepcionales o eventualmente están empezando a hacer una práctica y de ser así que medidas ha tomado el estado ecuatoriano o va a tomar para evitar que esta situación empiece a ser una práctica común y finalmente en respuesta a la petición más formal que han hecho los peticionarios simplemente manifestar mi interés cierto de que ojalá el otro año yo entiendo que este ya está terminando eventualmente hacer una visita de trabajo para poder analizar esta situación con la sociedad civil y los pueblos indígenas y el estado y esta y otras relacionadas con la relatoría muchas gracias gracias comisionada gracias comisionada le doy la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas segundo vicepresidente de la comisión gracias presidenta un saludo muy respetuoso a mis hermanos mayores diputado y una feliz coincidencia realmente como ustedes han anotado el que estamos en el periodo 169 evocando permanentemente el derecho consignado el gran derecho consignado de protección en el convenio 169 este tema nos concita demasiadas reflexiones y por supuesto que aquí si el tiempo como acaba de decir la señora presidente es enemigo número uno pero yo sí creo que toda interpretación que tenga que hacerse de la convención americana de derechos humanos tiene que hacerse a la luz de la aplicación de los principios de los pueblos indígenas consignados tanto en la declaración americana como en la declaración de naciones unidas creo que lo hemos consignado en muchísimas ocasiones en la corte constitucional de colombia lo dejamos consignado en más de 200 sentencias y me quedo por supuesto con la interpretación que siempre impulsó allá desde entonces el maestro carlos gaviria díaz que fue antecesor nuestro en la corte constitucional de colombia pero es que el caso que ustedes han traído la verdad que ha traído Leonidas Issa es bastante bastante complejo y bastante dramático no puede ser que él denuncie que hubo finalmente a través de un manejo una pirámide sobre una moneda que nadie a estas alturas de la vida entiende el bitcoin hayan sumado 112 mil casos de estafa y que por tratar de establecerlo yo entiendo que fueron víctimas justamente nuestros hermanos mayores los indígenas y que por tratar de aclarar estos hechos termine siendo judicializado siete casos entendí que son los que acosan a Leonidas Issa me parece que es supremamente dramático el tema y me agradaría muchísimo que de pronto el estado el ilustre estado del Ecuador la verdad nos pudiera como aclarar realmente como ha enfrentado esto como lo acaba de decir la señora relatora como ha tratado de tomar medidas de protección porque si esto ocurre en Ecuador que tiene una de las constituciones de protección a la interculturalidad y al pluralismo jurídico entendiendo que la jurisdicción indígena siempre debe tener como primacía si esto ocurre en el Ecuador pues no no entendería entonces que puede ocurrir en otros estados si la constitución política del Ecuador justamente es pionera en el avance de estos derechos consagrados en convenios internacionales y de preferencia en el 169 yo tengo un aprecio específico por el convenio 169 ese era el mote que yo me gané allá en Colombia a mí me decían allá va convenio 169 allá va 169 me decían el juez 169 por la aplicación del convenio 169 pero me siento muy orgulloso de haberlo consignado y defendido en más de 200 oportunidades y terminaría contándoles una anécdota de 10 segundos alguna vez realicé el encuentro por la encuentro constitucional por la tierra que fue una cumbre de defensa de la tierra y creo que los hermanos mayores son los verdaderos defensores de la tierra y tuve necesidad y está expresamente consagrado en mi historia tuve necesidad de bajar del atril al funcionario más poderoso del país para subir a un indígena a un hermano mayor subirlo acá a la mesa directiva a la dirección correspondiente porque creo que el respeto por nuestros hermanos mayores se siente se siente esencialmente aparte de todas las formalidades que se puedan expresar y esa vez por supuesto me gané fue realmente como una especie de reprimiento con el cuerpo queríamos lanzar el mensaje de cómo hemos involucionado las cosas las autoridades indígenas las autoridades aborígenes son realmente las verdaderas poseedoras y propietarias de la tierra de América y sin embargo han sido desplazadas por la voracidad nuestra y eso es muy grave muchísimas gracias presidente gracias comisionado muy bien para aprovechar los minutos que nos quedan vamos a otorgarle cinco minutos a cada a cada una de las partes para que expresen sus comentarios finales le damos la palabra a la representación de muchas gracias señora presidenta y gracias por las apreciaciones créame señor comisionado Vargas Silva hemos leído mucho la corte constitucional de Colombia y las sentencias y tal vez diez segundos para recordar la memoria de Carlos Gaviria Díaz quien fue precisamente a través de sus herejías jurídicas las que nos dejó sentado exclusivamente lo que son los derechos de pueblos indígenas y el respeto que se debe dar muy gentil la primera pregunta y la preocupación de usted como presidente decía como sienten la criminalización si hay un ejercicio de derecho constitucional y se apertura procesos de varios delitos que van desde usurpación de funciones es como que yo en este momento inicié una investigación en contra de ustedes por usurpación de funciones es ilógico incoherente lo unido es una autoridad ancestral y por lo tanto lo que está ejecutando es su función constitucional no tenemos una ley secundaria desarrollada y tampoco lo necesitamos porque el ejercicio de derecho constitucional debe ser directa e inmediatamente aplicado si está ejerciendo ese derecho y en el ejercicio del derecho la reactivación o la respuesta del estado porque la fiscalía es la titular de la acción penal pública ojo es la titular es decir quien inicia la investigación es la fiscalía yo puedo presentar cualquier noticia criminista a través de un precedente procesal pero es la fiscalía la que decide iniciar una investigación previa y luego la que formula cargos por lo tanto es la fiscalía la responsable si en esa virtud de ese ejercicio a sabiendas que hay una resolución de justicia indígena a sabiendas que se ha aplicado un sistema jurídico ancestral es más que incoherente y lógico es verdad la corte constitucional estableció de que no se puede realizar ningún tipo de criminalización pero también la corte constitucional anterior estableció un límite para el conflicto interno y es lo que de pronto no se quiere decir pero mi pregunta sería ¿qué corte constitucional la que fue cesada hace algunos días y fue cesada precisamente por la relación de agenda política con el régimen cuando hablamos de conflicto interno y esto nos va a entender comisionado Vargas y la relatora de pueblos indígenas no hablamos simplemente de situaciones mínimas de pelea entre vecinos o de un robo de gallinas o de pollos hablamos desde la muerte de una persona hasta la discusión más mínima y eso se ha entendido ese es conflicto interno hay comunidades indígenas que desarrollan y resuelven temas laborales temas de alimentos hasta tráfico de sustancias de fiscalización y hasta tema de trata de personas esa es una realidad que se vive en el ecuador y en otros países por lo tanto cuando hablamos de conflicto interno no se limita a ningún tipo de bien jurídico la corte constitucional anterior estableció un límite que no podían conocer temas relacionados con atentados contra la vida eso consideramos que fue anticonstitucional y violatorio enormemente el convenio 160 que no establece ningún límite así de absoluto porque porque había una agenda política porque los movimientos indígenas estuvieron en oposición al régimen anterior y veían como un peligro el ejercicio de la justicia lamentablemente eso hay que decirlo luego obviamente nos dicen y la pregunta básica que se establece ¿cuáles son los límites? y yo creo que esa es la preocupación del Estado ecuatoriano derechos humanos si nosotros vemos desde una visión de derechos humanos homogéneos eurocéntricos obviamente cualquier tipo de acción de justicia indígena ustedes lo verán de esa manera pero hay que ver un debido proceso y derechos humanos en un sentido intercultural sería bueno que leamos la utilización del fuete de Carlos Gaviria y ahí entenderíamos la dimensión intercultural y la cosmovisión ancestral del ejercicio de las acciones en materia colectiva y en ejercicio de sistema jurídico ancestral no hay delito lo que hay es desequilibrio y falta de armonía hay palabras que utilizamos la competencia la jurisdicción pues eso no es aplicable a la comunidad lo que a ellos les preocupa es de que sus habitantes estén en paz estén en equilibrio y solucionen su conflicto por lo tanto cuando aplicamos categorías occidentales que también es una imposición colonialista vamos a ver que es incompatible pero si vamos por una visión antropológica Esther Sánchez Botero que ha colaborado enormemente con la comisión y con ustedes Raquel Yrigoyen que es lo que nos menciona esta dimensión es cierto hay una cosmovisión diferente porque si aplicamos los estándares a los que hemos sido educados obviamente todo tipo de acto va a ser transgresivo a derechos humanos y eso es más dificultoso porque en el ejercicio de los derechos colectivos hay un bien superior el bienestar de la comunidad el bienestar del grupo ahora la otra situación también sí como constitución estamos muy desarrollados tenemos un acervo jurídico importante y yo creo de alto talante pero hasta donde se aplica aún falta por verse y eso es el estado ecuatoriano los jueces que fueron suspendidos sancionados por la declinación de competencia la representante del estado ecuatoriano nos hablaba del código orgánico de la función judicial y la declinación de competencia a través de la aplicación del error inexcusable existió una especie de ley mordaza para los jueces ya no quieren aplicar porque la mayor parte de ellos fueron sancionadas en época del expresidente Gustavo Chal del consejo de la judicatura que aperturó expedientes por declinación de competencia esa también debe ser una preocupación del estado ecuatoriano por lo tanto no motivaron al reconocimiento intercultural desmotivaron a la aplicación de un derecho constitucional y claro nos manifestaba cuáles son las acciones que se conocen hay una la del bitcoin mismo y cuál ha sido nuestra petición la suscripción porque eso sí permite la constitución de convenios de cooperación y coordinación hace unos meses le habíamos pedido al fiscal general aquí está el doctor Toyinga representante de la fiscalía al doctor Baca que también fue su estado en sus funciones que el tema del bitcoin porque analizaron investigaron y llegaron a la piramidación llegaron a una persona que estaba en el Brasil que hacía a través de estos actos estafas masivas toda esa información de más de tres mil setecientas páginas tres mil setecientas páginas que realizó la comisión de justicia del movimiento indígena de cuatro países no lo quisieron aceptar en la fiscalía ¿por qué? porque son indígenas porque lamentablemente hay un criterio de superioridad solamente la policía los agentes investigadores pueden investigar y los compañeros indígenas no pueden es más la confianza y la legitimidad en justicia indígena es mucho más alta que la justicia ordinaria porque aquí llegaron a establecer ubicación de las personas las acciones que se hacían y no aceptaron esta cooperación que hubiera permitido precisamente este diálogo que estamos sujetando este diálogo pacífico e intercultural y finalmente el tema de la circunscripción territorial que es muy importante nos han hablado de límites sí pero la constitución de la república de Ecuador siendo un enfoque crítico establece una limitación en la circunscripción James Anaya relator de Naciones Unidas de pueblos indígenas decía que el convenio 169 no tiene limitación de circunscripción territorial por lo tanto es amplio la constitución lo limita por lo tanto supremacía de instrumentos internacionales si es que la constitución de un país limita y el instrumento internacional es más beneficioso obviamente debemos aplicar instrumento internacional y en ese sentido lo que se viene aplicando porque es una realidad existe ejercicio de sistema jurídico ancestral fuera de la circunscripción indígena sí sí lo hay esa es nuestra realidad lo importante es la solución del conflicto solamente 30 segundos para Leonidas para que pueda explicar un tema específico yo le pido un millón de hola un millón de gracias ¿por qué decimos que es criminalización? porque actos justos se convierte en criminal como el tal caso que yo quiero un poquito dejar claro el tema de China lo alto no es posible que a dos mayores después de vivir 50 años en una tierra la policía gracias a la policía nacional acudido con operadores de la justicia ordinaria fueron a quemar la casa y nosotros dijimos que era improcedente y no observaron en ese territorio imagínate a dos abuelos indígenas en ese sentido cuestiones justas que hacemos como pueblos indígenas se convierte en criminal por eso decimos que hay una criminalización de la justicia indígena y quiero también a través de esta vocería no es solo por mí de pronto hemos traído este caso pero son cientos y cientos de compañeros autoridades de los pueblos y nacionalidades no solo del ecuador sino de todo el continente y de todo el mundo por ello debemos seguir luchando para que se establezca estos mecanismos de un diálogo para que verdaderamente seamos seres humanos muchas gracias muchísimas gracias bueno le dimos un minuto más allá así que hay un minuto más para acá le damos la palabra al Estado a ver quisiera empezar con la pregunta que hizo la comisionada en relación a una situación generalizada de criminalización por la administración de la justicia indígena la comisionada manifestaba que tiene el conocimiento de al menos 23 casos en los cuales se ha hecho esto y las autoridades indígenas manifiestan que hay muchísimos más casos en ese sentido el Estado simplemente quiere plantear que desafortunadamente no tiene la información de estos casos y sería muy beneficioso si es que pudiésemos tener esa información para tomar nota la información con la que hemos venido a esta audiencia es precisamente de carácter general no solamente por la naturaleza de la audiencia sino porque en la convocatoria de esta audiencia si bien se nos mencionaba de estos 23 casos no se nos dio mayor información de los mismos entonces no tenemos conocimiento de cuáles son los casos de cuál es el estado de ese proceso pero adicionalmente creo que es muy importante la pregunta que hizo la comisionada en relación a quién había iniciado esos procesos lejos de ser una experta en justicia indígena y con el debido respeto que la ignorancia se me coloca respecto a una justicia con sus propios principios y sus propios procesos entiendo que una de las formas de generar competencia de justicia indígena es la pertenencia la pertenencia precisamente a todo lo que implica el reconocimiento de la justicia indígena además del tema geográfico solamente esa puntualización porque la única información que nosotros tenemos de uno de los casos específicos es precisamente la que mencionaba mi compañero en la que no solamente se presentó una denuncia de carácter penal sino que adicionalmente a quienes se les aplicó la justicia indígena presentaron también una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue puesta en conocimiento del Estado ecuatoriano y que como había manifestado el número está ahí para que ustedes pudieran tener más información al respecto en relación a la criminalización quisiera repetir lo que ya dije en mi intervención inicial y es que por un lado no existe ningún tipo penal que criminalice la administración de justicia indígena y por otro lado está la disposición de la Corte Constitucional que establece que cualquier proceso penal por administración de justicia indígena es contrario a la Constitución y en relación a qué es lo que ha hecho el Estado ecuatoriano para poder garantizar el respeto de la administración de justicia indígena y evitar precisamente el planteamiento de todos los casos que se han presentado en este momento pues el Estado a través del Consejo de la Judicatura ha realizado algunas acciones orientadas a la aplicación del principio de interculturalidad en la administración de justicia así como también del reconocimiento del pluralismo jurídico por el tiempo no se podían detallar todas simplemente quiero mencionar que el Consejo de la Judicatura generó una guía para la transversalización del principio de interculturalidad en la justicia ordinaria adicionalmente se formuló una malla curricular dirigida a operadores de justicia indígena con el objetivo que se identifiquen los antecedentes consideraciones y postulados básicos respecto a los derechos colectivos y se analice el alcance y significado del pluralismo jurídico en el Ecuador mediante disposición presidencial se comendó a la Subdirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia y Pluralismo Jurídico la realización de reuniones de justicia indígena con el objetivo de establecer una coordinación entre los dos sistemas de justicia y entre septiembre de 2017 y marzo del 2018 se ejecutaron diálogos participativos con varios líderes nacionales indígenas igualmente entre 2014 y 2017 se realizaron acercamientos con los pueblos Zaraguro Palta Salazaca Cañari Cayambi Guarani Quichua Shuar Shuar Kofan Sáchila y Pansaleo se calificaron 11 peritos intérpretes de lenguas ancestrales esta entre otras actuaciones acciones que han tenido el Estado a través del Consejo de la Judicatura para avanzar en la construcción de este pluralismo jurídico y de la administración de justicia intercultural el Estado está consciente que para la realización plena tanto del Estado plurinacional de ese Estado intercultural y del reconocimiento de la administración de justicia indígena es necesario que continuemos en este proceso de diálogo y es necesario que tendamos estos puentes que son los que se presentan en este momento para un entendimiento como decía en el inicio de dos sistemas que son diferentes pero que deben estar en un diálogo como ustedes lo han manifestado en igualdad de condiciones simplemente esto y con esto doy cedo la palabra a mi compañero muchas gracias muchas gracias señores comisionados simplemente en este tiempo que resta reiterar que en realidad esto es un asunto de construcción que son muchos los esfuerzos evidentemente del Estado y también de las comunidades de conciliar estos dos sistemas a través de los mecanismos tanto constitucionales legales y de carácter administrativo para ir acercando para irlos construyendo en conjunto sin perjuicio de eso hay criterios que se han ido generando a partir de los estamentos estatales como son y principalmente el principio de interculturalidad porque debemos entender que si bien tenemos unos derechos globales pues hay unos derechos específicos y en ese sentido para garantizar este derecho de estos dos sistemas que coexisten dentro de una gran nación pues se han establecido que aquellos derechos y obligaciones específicas siempre tienen que ser vistos desde un carácter de interculturalidad cuando se tratan de una persona que pertenece a una comunidad o pueblo o nacionalidad indígena observando sus parámetros culturales su cosmovisión e inclusive cuando se fijan penas se tengan que revisar a partir de esta cosmovisión especial son principios que se van construyendo y que han sido base para la aplicación de los procesos evidentemente habrá que generar muchos más espacios como este pero ya hay principios importantes recogidos en la guía de transversalización o en las propias sentencias emitidas por la corte en este caso sobre el caso específico finalmente decir que en realidad son muchos los asuntos que hay que trabajar todavía sobre este tema y le preocupó a la comisión interamericana en este sentido y por eso fue notificado el estado ecuatoriano porque con el tema de los bitcoins había dos personas que no pertenecían a la comunidad y estaban evidentemente por esta situación en este contexto en la comunidad más allá de dos meses en este sentido al estado le correspondió investigar agradezco el tiempo que nos ha concedido la comisión y bueno sé que es un tema que tendrá mucho más que hablar y continuar gracias sí sin duda es un tema que nos abre también un camino para mantener una comunicación para buscar esos espacios de diálogo en los que se puedan hacer estos planteamientos buscando soluciones terminamos esta audiencia y aprovecho la oportunidad para reconocer precisamente la presencia del estado de Ecuador que desde el periodo anterior se aboca a nuestro llamado y lo que agradecemos profundamente porque es la oportunidad precisamente para poder escuchar ambas partes muchísimas gracias por su participación por sus aportes y damos por terminada esta audiencia y al decano que nos nos ha acompañado James como como relator especial para esta temática de Naciones Unidas en su momento con muchísimo placer de poderlo poder compartir con ustedes esta audiencia muchísimas gracias y damos por terminada la misma bueno